Hola, muy buenos días. Continuamos con la tercera parte de jQuery. El otro día vimos cómo crear copias, lo último que vimos fue cómo crear copias de elementos y bueno, ahora pasamos ya a toda la parte de estilos, ¿vale? Para ello vamos a ver cómo añadir o eliminar clases. A diferencia de JS, que era bastante engorroso añadir o eliminar una clase, porque recordáis que no teníamos forma de añadir una clase a las clases que ya existían, sino lo que teníamos que hacer era como coger primero todas las clases que había y hacerle un append, añadírselo de alguna forma a esta clase. No había una forma de manejar las clases sencilla, sino que simplemente teníamos que tratar con el atributo class y ya está a mano. JQuery, en cambio, nos da tres métodos muy interesantes para trabajar con ellas. El primero de ellos es addClass. AddClass lo que va a hacer es, la clase que yo le pasé dentro de los paréntesis, esa clase la va a añadir a las clases ya existentes. Recordad que un elemento HTML puede tener una clase, ninguna o puede tener varias. Si ese es el caso, se separan por espacios. Este método lo hace él de forma automática. El addClass no le importa qué hay puesto, él simplemente va a añadir esa nueva clase al elemento que yo haya seleccionado previamente. Tenemos removeClass, que es bastante autoexplicativo. La clase que yo le ponga la va a eliminar. ¿Y qué pasa si yo se la pongo y no existe esa clase? Es decir, le digo, elimíname la clase azul. Y resulta que ese elemento no tiene la clase azul. No pasa nada. Simplemente él intentará eliminarlo, no existe, pues venga. A seguir, no pasa nada, no va a fallar, no va a darnos ningún error, sin problemas. Y por último, bueno, tenemos una que es HashClass. ¿Para qué sirve esto? Para ver si un elemento tiene una clase determinada. Es un método que nos devuelve true o false, simplemente. Ahí tenemos un ejemplo, ¿vale? También existe el método toggleClass. El toggle ya lo conocemos también, pero bueno, lo voy a explicar. Toggle siempre explico que es como un interruptor. ToggleClass lo que hace es, si el elemento seleccionado contiene la clase que yo le he pasado, la elimina. Si no contiene la clase que yo le he pasado, la añade, ¿vale? Es como un interruptor. Si la tiene, la quita. ¿Qué nos evita esto? El tener que estar haciendo. Y si este elemento tiene la clase remove, si no, añade. Simplemente toggle y toggle ya hace clic, 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 va añadiendo o va quitando. ¿Vale? Esto ya lo vimos en JS, ya sabéis lo que es el toggle, ¿vale? Se utiliza mucho. Que sepáis que también existe el toggleClass para en jQuery. Existe un toggleClass específico que la verdad que creo que no lo hemos utilizado, pero es bueno que sepáis que está, que se hace el toggle en base a una condición. ¿Y dónde se le pasa a esta condición? Bueno, pues toggleClass teníamos con un solo argumento que era la clase que quería hacer toggle. Si le pasamos dos argumentos, este segundo argumento es qué condición se tiene que cumplir para que se realice el toggle. Ahí tenéis un ejemplo. También existe la posibilidad de manejar atributos CSS directamente sobre el elemento sin necesidad de crear clases. Aunque sabéis que la mayoría de veces lo mejor es crear clases específicas o utilizar ya existentes, también existe la posibilidad de manejar los atributos, lo que serían, lo que está dentro del style, de forma directa sobre un elemento. Para ello utilizaremos la función CSS, ¿vale? Es bastante fácil de acordarse. Y la utilizaremos básicamente de dos formas, ¿vale? Aunque aquí hay tres. Entonces, os explico, CSS pasándole solo un argumento, lo que va a hacer es devolvernos el valor de la propiedad CSS que yo le pase aquí. Aquí tenéis un ejemplo. Selecciono un elemento y le digo CSS, lo que va a hacer es devolverme qué valor tiene la propiedad border en ese elemento. En cambio, y saltamos ahora aquí a la tercera fila, si yo hago lo mismo pasándole dos argumentos, el segundo argumento será qué valor quiero setearle a esa propiedad CSS. Si no existe la propiedad, se añade, ¿vale? Esto lo hemos visto ya, este funcionamiento de si le paso un argumento me devuelve el valor, si le paso dos setea el valor, lo hemos visto ya en varias funciones como text, como HTML y demás. Aquí tenéis otro ejemplo. Y bueno, luego tenéis este ejemplo aquí en medio, que básicamente es hacer lo que hace esta función, pero para varias propiedades a la vez. Es decir, lo que hace es a CSS se le pasa en formato JSON todas aquellas propiedades junto con los valores que quiero modificar. Es decir, lo que aquí, por ejemplo, está haciendo exactamente lo mismo que podría hacer aquí con dos instrucciones .css, pero aquí lo hace todo el tirón. ¿Veis? Abrimos JSON, cerramos JSON, clave, dos puntos, valor, coma, clave, dos puntos, valor, coma, ¿vale? Continuamos. Uno de los métodos, o casi el método más importante de todos, es el de cómo recoger y setear valores en elementos de formulario, ¿vale? Hasta ahora hemos visto el text, hemos visto el HTML y demás, pero esos métodos no nos sirven para recoger los valores que hay dentro de elementos de formulario. ¿Qué son los elementos de formulario? Inputs, selects, checkbox, radio buttons, ¿vale? Siempre que tratemos con elementos de formulario, absolutamente siempre, hay que utilizar la función .val. Si ponemos .val sin pasarle nada, lo que va a hacer es recoger el valor. Yo luego con ese valor me lo podré guardar en una variable. Puedo hacer lo que quiera, pero siempre lo que hace es, de lo que he seleccionado en este caso, tenemos un input de tipo radio dentro de este grupo y que esté chequeado, cojo el valor, ¿vale? Cogería el valor de ese radio que hay ahí marcado. Si le paso un valor, si a .val le paso un argumento, pues es para asignar un valor a ese elemento, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, de hecho, es lo más importante, tenemos los eventos. Ya sabemos que son los eventos de la primera parte de la asignatura. En JS ya vimos qué es un evento, para qué sirve un evento, qué es un lenguaje orientado a eventos. Y obviamente en JQuery también tiene su propia forma de implementar los eventos. Es una forma mucho más sencilla, más eficaz y eficiente que la que tiene JS. ¿Vale? Y es totalmente diferente a como lo hace JS. Vamos a ver cómo se hace. Esta es la forma estándar de hacerlo, ¿vale? Realizaríamos la selección, podemos seleccionar un elemento o varios, y con la función on, ¿vale? Punto on, sería para enganchar eventos. ¿Cómo funciona esta función on? Básicamente tiene dos argumentos. El primer argumento es un string donde le paso, separado por espacios, qué eventos, evento o eventos, esta es una de las diferencias de JQuery, quiero enganchar a esos elementos o elemento. Es decir, en este caso yo tengo que a los elementos de tipo img.on, quiero enganchar el evento click. Aquí podría enganchar varios eventos a la vez. Si quisiera, por ejemplo, que en el doble click también hiciera lo mismo, aquí pondría click, espacio, doble click. Y esa es una de las novedades que tiene JQuery respecto a JS. En el mismo momento que engancho un evento puedo enganchar varios, nos ahorra mucho código, ¿vale? Y también reutilizamos el código. Después de eso, coma, y ahí ya vendría, que esto ya es más similar a JS, qué función quiero que se ejecute cuando ocurra el evento que le he dicho en la primera parte, ¿vale? Esto sí que es exactamente igual que lo que teníamos en JS. De hecho, veis que aquí tenemos también el objeto event, que es exactamente igual que lo que teníamos en JS. Recordad, es un objeto que nos trae información sobre el evento que se ha ejecutado. No siempre lo necesitaremos, pero lo que digo siempre, cuando es, por ejemplo, hicisteis un ejercicio con el teclado y demás, donde lo visteis, es donde viene la información, por ejemplo, de qué tecla has pulsado, en el caso de que estemos en un evento de teclado, en qué elemento he hecho clic, en el caso de que sea en el evento de mouse, ¿vale? Es el que trae toda la información. Lo que os digo siempre, si no tenéis clara qué información es, hacéis un console.log de este objeto, y en el propio Chrome veréis todas las propiedades que trae ese objeto event, que es diferente dependiendo de qué evento se haya lanzado. Si es de ratón, es diferente a si es de teclado, diferente a si es de ventana, etc. También podemos enganchar varios a la vez, con diferentes puntos, simplemente esto que lo sepáis. Aquí tenéis un ejemplo de cómo enganchar a un mismo manejador de evento dos eventos diferentes, por ejemplo, mouseenter y mouseleaf. Y aquí tenéis la tablita más importante de todas, que es los nombres de los eventos. Prácticamente todos los conocéis, ¿vale? Son muy similares a los de jQuery, ¿vale? Recordad que Blur es para que pierda el foco, ChangeClick, DobleClick, yo creo que todos los conocemos todos, de todas formas, si alguno tiene alguna duda sobre alguno, lo podemos comentar en clase, pero yo creo que todos son bastante autoexplicativos. También existe un método para desenganchar un evento, si en alguna parte de mi código de repente quiero que un elemento deje de tener cierto comportamiento, puedo desactivar ese evento, lo que en JS hacía poniendo el evento a nul, aquí lo que tendría que hacer sería con la función punto off, ¿vale? Punto off y le paso cuál es el evento que quiero desactivar y si quiero que pase algo, esto es totalmente opcional, por eso está en te llaves, lo pondría aquí, si no, aquí después del clic cerraría el punto off y ya está. a ver si por aquí está, no, una cosa también, un método que me gusta explicar siempre es el, ah mira, está aquí, perdonad, es el punto one, que es un comportamiento especial que tienen los eventos, ¿vale? En este caso ya sabemos que lo hemos hecho con el punto on, pues también existe el punto one que lo que hace es ejecutar ese evento que yo lo programé solo una vez, de tal forma que la print, por ejemplo, si yo pongo img.one, hablo paréntesis, clic, coma, function, lo que sea, solo realizará el evento, o sea, la funcionalidad que haya asociada a ese evento la primera vez que haga clic, después ya no, solo funciona una vez, de ahí el método one. Los eventos puede que muchas veces en diferentes páginas de internet y demás, en vez de verlos enganchados con el on, los veáis con clic, con mouse over, ¿vale? Con el nombre del evento en vez de con el on. Esto es la forma más antigua que había, o sea, la forma anterior que había de enganchar los eventos, es mucho más útil hacerlo con on, yo os recomiendo hacerlo con on porque es la forma en la que podremos poner varios a la vez. Perdón. Aquí tenemos lo del objeto de evento que ya conocéis, de todas formas, aquí en esta página tenéis las diferentes propiedades que tiene en Jotapware, de todas formas, ya os he dicho cómo podéis verlas. Y nada más, esto ya no es necesario porque ya lo vimos en JS, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.